No me salí Llevo mil vidas atrapado en Madrid En el margen de sus páginas ¿Cómo me pides que eche el vuelo Si estoy grabado aquí? Ay, Madrid Me dejé las alas en el metro Y no sé seguir No, no puedo huir sin ti Ay, Madrid Se te empañe el rostro en el espejo Te extraño tanto como a mí Salta la banca y huele sangre en el riz Hoy la mano estuvo rápida Soy un vampiro que se muerde la lengua Al verte así Y con un beso habrá un final feliz Me dejé seco de amor y rabia Mamita mía que será de mí Ay, Madrid Te encierro Te encierro Te extraño tanto Maldita torre de Martín Maldita torre de Martín Toda la banca y huele sangre en el rostro Te extraño tanto como a mí Toda la banca y huele sangre en el rostro Toda la banca y huele sangre en el rostro Maldita y huele sangre en el rostro Y no, 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 no No pienso huir sin ti Lo extraño tanto, maldita Torre de Marfil.